y menuda fuente que le hice a los peques para la tarde de reyes ya sabes que está y muchas recetas más las tienes en mi canal y todo como hambre 10 minutos listo bueno fijaros ya tenemos ya servido es parte de la comida como os dije antes de reyes un entrante para que quiera un pionono salado tiene una pinta estupenda fácil barato económico donde lo sea vamos y son bastantes racioncillas eh a ver que os enseño el corte y así lo veis por dentro veis el corte tan bonito que tiene bueno pues yo lo presenté ahí con unos tomates cherry un poquito de huevo después si quieres ponerle mayonesa puedes pero yo creo que bueno en mi lugar sería mucha mayonesa de dios vale entonces yo prefiero así como está cortar y el que quiera echarle más mayonesa aquí tenemos el pollito los canapés mi brazo de gitano salado y relleno una ensaladita y a celebrar reyes en un momentito bueno amigos aquí tenemos el roscón no le he puesto fruta porque me han dicho que no quieren fruta le he puesto un poquito de azúcar desmojadita y un poquito de azúcar grasa adornando no quieren fruta y no quieren relleno este es el tercero que me hago eso que practiques hasta que te salga porque si hace mucho 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 frío olvídate que no te da su vida ahora la vamos a cortar estamos por la tarde ya ya comemos pues ahora quiero cortarlo está un pelín aún calentito pero bueno es como a ellos les gusta así como medio como bizcocho entonces vamos a ver como nos salió este bueno reto rato conseguido a ver ves después lo que es rellenar y fofito eh por eso te digo que hay que practicar porque a mí no me salió ni a la primera ni a la segunda Pero fijaros En cuanto sube, tiene que subir Si no sube Olvídate, no te va a salir bien Fijaros, eh Pues nada Yo te digo, el primero me salió muy seco También lo pasé hace tiempo Lo puse muchos minutos Y el segundo lo mismo Yo creo que lo saqué antes de Del tiempo Y con este Me voy a despedir, chicos Venga, espero que os haya gustado el vídeo No os mando el vídeo para reyes Porque es a modo personal Y de anécdota Porque es el primer roscón que me sale O que hago, porque la verdad es muy práctico ir a la tienda Y comprarlo Y te quitas de líos Y mucho trabajo Bueno, mucho trabajo Te ahorras de líos, ¿vale? Pues nada, espero que este año Se esté portando bien Que los reyes os trajeran muchos, muchos, muchos regalos Y nada, y un saludo desde aquí Desde Galicia Venga Un besazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!